En el video anterior habíamos hablado sobre aquellas películas basadas en una serie animada y como lo habíamos prometido, aquí tenemos el otro lado de la moneda, las series animadas basadas en películas. Pues además de las cientas de caricaturas que hemos visto a través de los años también hay ciertas producciones animadas que aprovechan el éxito comercial de algunas películas, o más bien de muchas películas que llegan a ser un éxito en taquilla y que de algún modo se busca sacarle un poco más de jugo a ese éxito. Y es que además la lista de caricaturas puede ser incluso más extensa de lo que uno podría creer, e incluso sus antecedentes, pues desde el cine mudo con personajes como Lauren and Hardy, mejor conocidos como El Gordo y el Flaco, que ganaron gran popularidad en los años 20s del siglo pasado con sus películas cómicas y hasta 1966 salió al aire su serie animada, que para entonces ambos actores ya no vivieron para ver sus versiones animadas. La Pantera Rosa de 1963 también fue una cinta exitosa, aunque si bien en la cinta La Pantera Rosa es un raro y valioso diamante, para el año siguiente La Pantera pasó a ser un personaje animado el cual nos dio una de las series animadas más memorables, el Show de la Pantera Rosa, esta serie que pone a la Pantera en todo tipo de situaciones, además de compartir show con otros personajes como El Inspector de la película, La Hormiga y el Oso Hormiguero, Hood Club y su caballo Fester, Piernas Locas Crane y el Mosquito Dragón. Los ochentas fueron una época en que muchas películas gozaron de un éxito apabullante, pero hablemos de un caso curioso, Los Cazafantasmas, esa famosa película de 1984 protagonizada por Bill Murray y Sigourney Weaver. Sin embargo, dos años después salió... Oh sí amigos, salió la serie animada de Los Cazafantasmas en 1986, pero no eran Los Cazafantasmas de la película, sino otros muy diferentes. Eran Los Cazafantasmas del estudio de animación Filmation, que trajo series como He-Man y los Amos del Universo y She-Ra, Princesa del Poder. Y es que para septiembre de ese mismo año estaba por lanzarse también la versión animada de la película, lo que ocasionó una disputa legal entre Columbia Pictures y Dig Entertainment contra Filmation por el nombre de Cazafantasmas o Ghostbusters. Sin embargo, algo con lo que Columbia y Dig no contaban era el hecho de que Filmation eran quienes poseían los derechos del nombre, además de que antes habían producido una serie live-action de Los Cazafantasmas en 1975 de tan solo 15 episodios, por lo que el juicio falló a favor de Filmation. Si bien la película de Los Cazafantasmas ya había quedado con ese nombre, la serie animada no podía tenerlo. Fue por eso que la serie animada llevó el nombre de The Real Ghostbusters o Los Verdaderos Cazafantasmas, que de verdaderos puede ser muy debatible, o al menos personalmente ambas series fueron muy buenas, aunque el marketing de la película opacó a la serie de Filmation. Y bueno, de cualquier manera, pues se les recuerda con mucho cariño. Con el auge de las películas de acción, aventura y ciencia ficción, se había encontrado la fórmula para llegar al público más joven. Y no, no solamente era mediante los juguetes, sino también produciendo una versión animada. Si bien los 80 son muy bien recordados por la violencia en muchas de las películas producidas, como Robocop, Rambo o Conan el Bárbaro, eso no fue impedimento para llegar al público infantil sin tener que ser tan explícito, por así decirlo. Por otra parte, una franquicia que ya gozaba de buena reputación, como lo es Star Wars en los años 80s, llegó a sacar algunas series animadas que fungían como spin-offs de la saga principal, como lo fueron Star Wars Droids, que cuentan las aventuras de R2 y Citripio ocurridas entre los episodios 3 y 4. Y también los Ewoks, que aparecieron en el episodio 6, El regreso del Jedi, The Ewok Adventure y Ewoks The Battle of 4 Endor. Los 90s también trajeron consigo una gran ola de series animadas basadas en exitosas películas. Volver al futuro, el éxito de los 80s llevado a la animación a inicios de los 90s, de misma forma con Beetlejuice tras el éxito de la película de Tim Burton. La máscara, si bien está basada también en la serie de cómics del mismo nombre, la serie animada lleva consigo mucho de la película protagonizada por Jim Curry, y hablando de él, algunas otras de sus películas también llegaron a ser caricatura, como Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dumb and Dumber. Highlander basada en la serie, que se basó en la película, Hombres de Negro, de la película protagonizada por Will Smith, ¿Cómo olvidar ese legendario tema de entrada que nos hacía mover la cabeza al ritmo de la música? O Godzilla, la serie basada en la película de 1998. También hay otras como Jumanji, lanzada un año después de la película de 1995. O El ataque de los tomates asesinos de 1990, basada en la secuela de la cinta original de 1978, lanzada en 1988. E incluso Disney lanzó en 1997, la serie animada de 101 Dálmatas basado en el live action de 101 Dálmatas de 1996, que se basó en el clásico animado de 101 Dálmatas de 1961. Y ahora pongámonos de pie para recibir a una de las mejores series animadas, que si bien no está 100% basada en las películas, pero sí inspirada y lleva muchos de sus elementos. Con ustedes, Batman, la serie animada del año 1992. Pues si bien es una adaptación del personaje homónimo de DC Comics, como dijimos, lleva consigo elementos de las películas Batman y Batman regresa al llevar el tema principal de Danny Elfman y esos tonos sombríos que caracterizan el trabajo artístico de Tim Burton. Sin duda, algo que lo convirtió en una de las mejores series animadas del hombre murciélago. Y bien amigos, en el próximo video seguiremos con el tema de las series animadas, pero en esta ocasión será sorpresa hasta la próxima semana en que estará enfocado. Pero estamos seguros de que el tema será muy interesante e igual ya muchos habrán comentado al respecto. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto! Mi nuevo cómic, Mundos y Dimensiones, ya está disponible en Webtoon Canvas. Un nuevo episodio saldrá cada domingo. Te invitamos a leerlo. Es un viaje a una dimensión llena de fantasía, aventura, peligro y misterio. ¡Gracias!